Perdió el control ante los supuestos insultos de esta interna. La mujer que lanza puñetes y cachetadas es la directora del penal de máxima seguridad de Concepción. En estas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, se observa a varias agentes del INPE reduciendo a la encarcelada, quien segundos antes se enfrentó con una compañera de celda. En medio del escándalo, la autoridad penitenciaria también ingresa al pabellón. Es ahí que ocurre la agresión. Ya ella desde su ingreso a un penal, que es el penal de mujeres chorrillas, también le trasladan a Cajamarca por indisciplina, por agredir, como se dice, a una servidora del INPE. La directora del penal de Concepción también habría recibido amenaza de muerte. Yo reacciono a lo que ella me dice, ¿no? De hecho que no está correcto, pero también pongo en mi lugar que como persona me he querido defender. El director regional del INPE aseguró que el caso ya es investigado y se sancionará a los responsables.